¿Qué tal mis amigos seguidores de mi patria querida Venezuela y de Colombia? Les dejo este regalito para ti, don Nicolás. No se consigue el trabajo para llevar el pan para la casa. Sin embargo, ellos dicen que ahora sí tenemos patria. Ellos con zapatos finos, yo de baile en Alpargata. Cuando en la Cuarta República caminaba me hacía falta. Comía carne de la buena y en diciembre la hallaca. Ahora como banco chao de la gallina a la pata. Llega con pellejo y pollo, pero sin toco y papa. Llega con pellejo y papa. Es un gran HP, de igual manera su papa. De que salgan del gobierno no pierdo la esperanza. Yo sé que debe salirles el tiro por la culaza. General Padrino López contribuye con la causa de acabar venezolanos que aún mantienen la confianza. De que Venezuela vuelva a tener esa bonanza. Que tuvimos en un tiempo, pero que ustedes las matan. De estar siempre en el poder a Vivi a Flores le encanta. Y cómo nos va a gustarle si es que esta forra de plata. Cada día el pueblo más pobre y ella comiendo en la estancia. Los cachetes no le caben en la cara a esta muchacha. No encontré un medio mejor sino a través de mi canta. De hacerle saber a Maduro, escucha humana peltraja. Tú eres chofer de autobús, anda a llenarte de grasa. Y así verás nuevamente cómo enriquece mi patria. Para ustedes mi gente querida.